Debería de haber pasado por aquí primero Aún así, si el poder de Zeus hiciera más daño, sería el mejor Eso sí Y ahora acá tenemos aquí para que nos den Otro ojo, muy bueno La magia, ok Ah, también puedo matar a Zeus de una vez, creo Oh, primero lo guardo, primero lo guardo, ¿no? Yo diría que primero lo guardo y ya después lo intento matarlos Ahorita acá tenemos el poder absoluto Mira que sí puedo saltar ahora No, no, no se puede saltar, bueno, ni modo Sí intento Bueno, vamos por ese papanatas, que nomás no quiere El Wilhelm Más vasijas No sé si es mi imaginación o siempre me dan esta cantidad de vasijas para romper y tener poder Magia Otra pluma, perfecto Me falta nada más una Este va a ser un ojo, ¿no? Me metes un ojo Oh, bien No, 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 no Había dejado poder, así que hay que aprovechar ahorita Para cogerlo Listo ¿Cuántos enemigos? ¿Esto es agua? ¿Por qué hay agua? ¿Por qué hay agua? Perfecto Perfecto Me asustó. No duran mucho. O sea, si no haces uno, no dura casi nada. Ah, los rayos. Bueno, está bien. Se ataca de carga, ok. Ok, necesito 3500 orbes. Casi nada. Ah, mira, me faltan otros tres poderes. ¿Dos poderes? Dos poderes. ¿Por qué vi tres? Dos. Me faltan dos poderes. Tengo Zeus, Medusa, Poseidón, las espadas del caos y esas dos. Esto es de magia. Faltan mil. ¿Y ahora qué será? Me da miedo avanzar. No sé lo que me va a aparecer enfrente. Aunque hasta ahora no se ve que haya nada malo. Bueno. Salvo ese. Cinemática. ¡Oráculo! ¡Oráculo! ¡Uf! ¡Kratos! ¡Kratos! ¡Encuéntrame! ¡Lazan un rayo! ¡Lazan un rayo! ¡Pateras depende de ello! ¿Por qué no es esto un rayo de las arpías? Ah, mira, ahora puedo subir aquí. ¡Genial! Estos cofres, ¿cómo llego a ellos? Quiero llegar a ellos. A lo mejor por acá. O sea, justamente aquí. Se va a desbloquear cuando sea necesario. ¡Ay! Otra vez esto. Lo bueno que aquí no es vida o muerte. Solamente es caída y vuelve a intentarlo. Ya está. Lo guardamos. Gracias. No. 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 No me hagas esto. Te voy a poner en el intento de llegar ahí. Aunque podría cargar detrás la partida, pero nada que flujera salir y volver a entrar. Ok. Ahora sí. Aquí vienen enemigos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! quieto eso es el otro ahí va ahí ahí listo ya es todo ¿no? ¿cómo? ¿cómo que cargando? ¿qué pasa aquí? templo del oráculo algo malo va a pasar tú y yo lo sabemos voy a guardar eso de la vida por si acaso para el futuro y vamos a agarrar el poder de medusa ahí hay para guardar jefe va a ser un jefe seguro ¡gratos! ¡gratos! ¡ayúdame! ¡ayúdame! uff esas son un par de arpías un poquito más grandes ¿no? Yo una górbona Ay, ay, ay ¿Cuántas más van a venir? Ya sé que las gógonas no afecta O sea, me lo intuía Por algo no Por algo son ellas las jefas Pero ya, ya está, ya está Ahora, ¿qué sucede? Bien, hijo mío Bien Atenea ha elegido bien Sabía que así sería ¿Quién es? ¿Quién eres? Tienes las espadas Tu piel es tan pálida como la luna Eres el elegido No hay duda Tal vez Atenea sobreviva al fin y al cabo Pero ten cuidado No quiero que fueras antes de que termine esta tumba ¿Para quién es? Una tumba En medio de una batalla ¿Para quién es, viejo? Para ti, hijo Vaya, sin duda tengo mucho que acabar Todo se revelará en el momento adecuado Y cuando todo parezca estar perdido, Karatos Ahí estaré para ayudar ¿Quién eres? Bueno, yo puedo brincar eso Otra pluma Ah Ok Otro ojo de medusa, ¿no? Bueno, górgona Pero sí La vida Sí me he dejado vida, ¿no? Según yo sí Porque se escucha que tengo poquita vida Algo A ver, el oráculo ¿Qué es lo que tiene que decirnos? Si es que la puedo salvar también Más Yo decir más enemigos Fijos un poco Obvio que sí Más arpías Bueno, los orpías para mí no son un problema Son fáciles De entre lo que caben Podría hacer eso todo el día O tal vez ¿Qué? 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 ¿Qué significa eso? Ya no me están dando orbes rojos Así que hice que ya Tengo que descubrir cuál es el puzzle de aquí Aquí había algo que brillaba Esto Corre, 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 corre A lo mejor era eso Ah, justamente era Pelear un poquito y después huir ¿O no? No, no me hagas esto Ok, no Eso sí que no ¿Cómo voy a estar para eso? Ah, ya sé Aparte ¿Me dejan hacer esto? Gracias Hecho Eso es Y aparte ahí hay una atorada Ah, qué bien Y si avanzas Corre, 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 corre Ah, bueno Ahorita se van a morir, eh Listo Y ya No hay nadie más, ¿verdad? Ahora sí Ahí queda uno Quédate, quieta Pues por aquí no Pues por ahí tampoco Genial, ya Deja de destruir cosas No, pues qué bien No, con las arpías Eso sería imposible de hacer A ver ¿Para la izquierda o no? ¿Para la derecha? Aquí hay algo Ah, mira Hay un cofre Y yo ni lo vi ¿Qué me das? Otro ojo de gorgona Entonces acá ¿Habrá otro cofre? Sí Esto es de poder mágico Ahora Lo que me voy a arrepentir Es de hacer esto Ok, mira Esta parte es muy fácil Esto de aquí No es para un lado Y ya está El problema es esto de aquí Este pedazo de aquí Ahora sí Ahora sí Es más fácil Ay, apenas Ay, ay, ay Uy Mira lo que aprendo Una vez de agarrar De la gente A ver Digo ¿Qué hace este botón? ¿Qué hace esto? Dos partes a la mitad ¿Qué hace esto? Los acabo de una vez Ah, no puedo Bueno, brincar no Pero está muy bien Eso me gusta Eso es un insta-kill Debería utilizarlo más seguido Ah, no, quédate Quieto Quieto En lugar de estar peleando Tradicionalmente Podría ser eso Y ya está A menos con esto Sí Perfecto Y ya puedo mejorarlo Ahora sí Ah, ahí está el oráculo Hay que salvarla Que me dé prisa Y ahora ¿Qué tengo que hacer? Solo ella puede abrirla, ¿no? Ok Lo bueno es que aquí no hay tiempo Lo bueno es que aquí no hay tiempo Límite A ver Otro ojo Perfecto Más vida Ya sé, ya sé Todo aguanta Todo aguanta Estoy teniendo que desesperar Cómo se resuelve esto Ah, con esto Con esto Esta es la clave Por algo brilla ¿Qué estás haciendo? Estoy aquí arriba Sí, sí, ya sé Ya sé, ya sé Oh, no ¿Y ahora qué hay de hacer? Tengo que subir ¿Qué estás haciendo? Estoy aquí arriba Sí, sí, ya sé Ya sé, ya sé Ya sé Deja de gritarme Tú se sientes más fuerte Ah, ¿podría hacer esto? La enredadera No Pero si la llego No, no me dejes subir ¿Pero cómo subo? Sí, ¿cómo llego ahí? Es un salto imposible Ah, ok Bueno, ya baja A ver si ya baja Por fin Creo que lo tengo otra vez A ver si puedo subir esta cosa Si puedo subir esta cosa Ya está hecho ¿Qué estás haciendo? Estoy aquí arriba Ya sé ¿Qué estoy haciendo? Estoy intentando ayudarte a bajar Kratos, bájame Algo tal que así Creo Ya está Ya está Un problema menos Ahora falta el otro Ya deja de gritarme Subir por la hiedra Columpiarme Llegar hasta esa plataforma Hacer equilibrio Llego otra vez Con otra plataforma Columpiarme Hasta la cabeza De Atenas Oh, no, 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 no Ahora sí es por tiempo Deja de brincar Dios es del Olimpo No me dejéis caer Correle Esto es imposible No puedo ir más rápido No puedo Se acabó Y se murió Fallé No puedo Cárgala con tus bracitos Ah, ya sé, ya sé No Tengo que ir brincando Tengo que ir brincando Corre, corre Corre, corre Eh, ya se estoy Oh, eso es con un pie, va Ya lo tengo Ah, perfecto Y con ese acto Kratos desencadenó los sucesos que le conducían a la perdición Kratos Como predijo la propia Atenea Pero llegas tarde Quizás demasiado tarde para salvar Atenas Porque has venido a salvar Atenas, ¿verdad? No No debemos detenernos Y cuando el oráculo miró en su alma Vio una bestia y un hombre Capitán del ejército espartano en el pasado Kratos empezó su mando con tan solo 50 soldados Pero pronto ese número ascendió a miles Sus tácticas eran crueles Pero eficaces Embriagado de poder Era temido por todos Excepto por una persona Su mujer era la única con el valor para hacer frente a su furia ¿Cuándo tendrás bastante Kratos? ¿Cuándo acabará? Cuando la gloria de Esparta sea conocida en todo el mundo La gloria de Esparta Lo haces por ti No por Esparta Sus deseos de conquista no conocieron límites Pero aquello que anhelaba Fue la causa final de su destrucción Por todos los dioses ¿Por qué enviaría Atenea a alguien como tú? ¡Sal de mi cabeza! Elige a tus enemigos sabiamente, Kratos Tu fuerza bruta no bastará para destruir a Ares Solo hay un objeto en el mundo que puede ayudarte a derrotar a un dios ¿Qué será? La caja de Pandora Que se encuentra más allá de las murallas de Atenas Oculta por los dioses en el desierto hacia el este Ten cuidado, Kratos Muchos han partido en busca de la caja de Pandora Pero ninguno ha regresado Ok A por esa cajita Cruza las puertas y ve al desierto, Kratos Allí comienza el camino que lleva a la caja de Pandora Es la única forma de derrotar a Ares y salvar a Atenas Lo haré Un punto de guardado me caería muy bien ¡Eso es! Perfecto, antes lo digo, antes llega Si les gustó el video, suscríbanse Es gratis Siganme en mis redes sociales Que están abajo en la descripción Dejen un buen like Comenten lo que les pareció Y compartan con sus amigos Ayudarían muchísimo al canal Y nos vemos en el siguiente video Cambio y fuera